Cansancio, fatiga crónica, alergias en la piel, dolores en los músculos y las articulaciones, falta de memoria y concentración. Esto indica que tu organismo está inflamado y son todos síntomas que pueden mejorar consumiendo cúrcuma todos los días. Hoy les tengo excelentes noticias y permítanme por favor ser optimista y mostrarles cómo utilizar y aprovechar esta planta medicinal. Incluso tan solo una hora después de consumirla, puedes comenzar a sentir sus efectos, pudiendo durar hasta 30 días. Pero qué pasa en tu cuerpo si la consumes todos los días? Qué enfermedades ayuda a combatir? Cómo se debe usarla y cuánto hay que tomar por día? Tiene algún efecto negativo o contraindicación? Hoy te contaré todo. Verás como este pequeño alimento tiene enormes beneficios. Algunos médicos incluso la llaman el ibuprofeno natural por sus enormes propiedades antiinflamatorias. También te quiero revelar algo que muchos no lo saben. Qué debes hacer para que tu cuerpo la absorba, se obtengan e incluso se amplifiquen sus efectos en 2000 por ciento? Y como cereza de la torta te voy a contar cómo preparar la leche dorada, una bebida muy buena que combina los efectos de la cúrcuma, el jengibre y la pimienta negra. Primero, cuáles son sus propiedades? Bueno, la cúrcuma es una planta medicinal. Más específicamente es la raíz de una planta pariente del jengibre. Y en los últimos años ya son muchos los estudios que cada vez más muestran los enormes beneficios para la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades. Y no solamente esto, también es muy buena para aquellas personas que son saludables, que no tienen todavía alguna enfermedad, como ya te lo voy a contar. Ahora, ¿qué la hace tan especial? Bueno, uno de sus principales secretos está en su componente principal o principio activo llamado curcumina, una sustancia que además de ser la encargada de darle su color característico amarillo anaranjado, también es responsable por los efectos en tu cuerpo. Pero presten atención acá porque hay un dato clave y debemos entender esto. Está demostrado científicamente que la curcumina es un antioxidante y antiinflamatorio natural. Esto quiere decir que ayuda a combatir los radicales libres, unas moléculas que nos causan daño, lesionan nuestra célula y nuestro ADN. Estas sustancias están involucradas en un montón de enfermedades, aquellas que más nos matan o que más nos dejan con discapacidades, como por ejemplo el cáncer, la aterosclerosis responsable por los ataques cardíacos, la demencia, el envejecimiento precoz, la hipertensión, incluso los problemas del humor como la depresión. Ya te cuento cómo debes utilizar la cúrcuma para poder aprovecharla. Pero primero hay un pequeño problema. La curcumina, su principal principio activo, es muy inestable. O sea, si la calientas de más, se rompe, se inactiva. Si la consumes sola, tu cuerpo no la absorbe y la eliminas rápidamente. Entonces, si no tienes ciertos cuidados, no la vas a poder activar. El truco acá es que debes combinar la cúrcuma con otros alimentos para poder absorberla, como por ejemplo con la pimienta negra, más específicamente con la piperina que contiene la pimienta negra. Y aunque yo no soy fanático de los aceites vegetales, algunas grasas como las que contienen el aceite de coco también puede favorecer su absorción en tu intestino. Pero nosotros preferimos combinarla con pimienta negra. Fíjate qué sencillo y qué barato. Y ya te voy a contar cuánta cúrcuma y cuánta pimienta negra necesitas. Pero para ponerlo en perspectiva, si utilizas solamente cúrcuma, por ejemplo, en tus ensaladas o tus guisados, vas a absorber cerca del 0%. Ahora, si la combinas con pimienta negra, vas a aprovecharla en un 2000 por ciento, o sea muchísimo más. Otra forma para algunos más práctica es conseguir directamente las cápsulas manipuladas en donde mezclan la curcumina con la piperina y ya te voy a contar cuál es la dosis para que la mandes a fabricar. Ahora, qué pasa si tomas cúrcuma todos los días? Cuáles son los efectos en tu cuerpo? Y el principal es que neutraliza a los radicales libres, impidiendo que estos dañen a tu célula. Esto es importantísimo. Hay experimentos incluso que muestran que el efecto es tan poderoso como lo es el de la vitamina C o el de la vitamina E. Como ustedes saben, nuestros órganos, por ejemplo, nuestro corazón, cerebro, riñón, nuestras arterias y vasos sanguíneos están todos formados por un conjunto de células y los radicales libres son moléculas que nosotros producimos todos los días. El problema es cuando hay un desequilibrio, es decir, cuando hay muchos radicales libres y pocos antioxidantes que los neutralizan. Lo que ocurre es que cuando ellos hacen contacto con diferentes componentes que tenemos en nuestras células, como por ejemplo los lípidos, las proteínas, los envejecen, los dañan, pueden romperlos. Esto a un nivel microscópico, pero a grandes rasgos. Nuestros órganos van a dejar de funcionar como deberían y vamos a comenzar a sufrir de patologías como el envejecimiento prematuro, la diabetes, la aterosclerosis, los ataques cardíacos, la demencia, accidente cerebrovascular, entre muchas otras, incluyendo trastornos del humor como la depresión. Si bien es obvio que todas estas enfermedades son causadas por otros factores, tener una buena alimentación y agregarle cúrcuma a tus comidas todos los días puede ayudar a combatirlas. Ahora, hay veces que los radicales libres no destruyen a nuestras células, sino que dañan su ADN, pudiendo provocar mutaciones. En castellano te estoy diciendo que ellos son responsables de que puedan aparecer diferentes tipos de cáncer. La cúrcuma, al ser antioxidante, combate, neutraliza los radicales libres. Todo esto tiene mucho que ver con la inflamación, es decir, van de la mano. Diferentes estudios ya mostraron que la cúrcuma tiene enormes efectos antiinflamatorios. Reduce la cantidad de moléculas que tenemos en nuestra sangre que indican inflamación en nuestro organismo. Y el ejemplo más clásico acá es que se mostró muy útil para mejorar los síntomas de artritis y dolores crónicos. Se ha utilizado en mujeres con estos problemas 1 a 2 gramos de cúrcuma todos los días durante 8 semanas y se vio que estas mujeres disminuyeron dramáticamente la sensación de dolor e inflamación en las articulaciones. Y les digo más, el efecto fue tan bueno que se lo llevó a comparar con el ibuprofeno y el diclofenac, que son remedios antiinflamatorios. Y enseguida te voy a contar cómo utilizar la cúrcuma para obtener estos efectos. Pero fíjate, consumirla todos los días puede mejorar la función cerebral. Fue visto en experimentos que al reducir la cantidad de radicales libres, mejora la función de tus neuronas, las protege e incluso podría estimular el crecimiento de estas células. También sabemos que con el envejecimiento, principalmente aquellas personas que están predispuestas genéticamente, comienzan a acumular dentro de las neuronas unas proteínas anómalas, las cuales llevan a la demencia, al Alzheimer, lo que se vio en los experimentos, que el consumo diario de cúrcuma podría disminuir la acumulación de estas proteínas anómalas en el cerebro. Y esto es muy alentador para las personas con demencia o con riesgo de padecer Alzheimer. Ahora, ¿cuál es la enfermedad que más mata a los humanos en el mundo? Bueno, son las famosas 13 cardiovascular, cáncer y carretera, es decir, accidentes de tránsito. Consumir cúrcuma todos los días puede proteger a tu corazón. ¿De qué forma? Bueno, bajando los triglicéridos en tu sangre, bajando los niveles de LDL, el famoso colesterol malo, mejorando tus niveles de azúcar en sangre, es decir, mejorando tu diabetes o ayudando a controlarla. Y ya te voy a contar por qué. Y les digo más. Un estudio mostró que incluso la cúrcuma puede ayudar a reducir los niveles de una grasa que cuando está en exceso es muy mala para nuestro organismo, llamada lipoproteína A. Cuando esta está en exceso, indica que tenemos más riesgo de problemas cardíacos. Y es el conjunto de estos factores los que aumentan el riesgo que tengamos placas de ateromas, causantes de ataques cardíacos, accidentes cerebrovascular, problemas renales, amputaciones en los miembros. Además, consumir cúrcuma también disminuye la inflamación en nuestro organismo, como te lo conté anteriormente. Todo esto puede mejorar la resistencia a la insulina, teniendo beneficios tanto en la diabetes como en aquellas personas que todavía no son diabéticos, los famosos prediabéticos. Y déjame darte algunas razones más para consumirla todos los días. La cúrcuma protege al hígado. Bueno, los experimentos mostraron que consumirla todos los días disminuye marcadores de inflamación hepática en tu sangre. Pero qué pasa si no tengo ninguna de estas enfermedades? Vale la pena consumirla? Bueno, también se hicieron estudios en este sentido con muy buenos resultados. Los más importantes fueron mejorar los síntomas de ansiedad, estrés y cambiar el estado de ánimo. Pero lo que más me llamó la atención al leer estos estudios es que a partir de la primera hora de consumirla mostró mejorar la atención, la memoria y el rendimiento laboral. Un efecto similar al tomar una taza de café o de té verde. También se vio que los pacientes que consumían cúrcuma todos los días disminuyeron los síntomas relacionados a la fatiga por el estrés del día a día. Hablando del estado de ánimo, la cúrcuma es un excelente remedio natural para la depresión. Un estudio pequeño mostró que las personas que tomaban un gramo de cúrcuma todos los días, por lo menos por seis semanas, tuvieron mejora de los síntomas de depresión comparables al de remedios como la floxetina, uno de los mejores antidepresivos que existe. Pero les quiero aclarar algo. De ninguna manera les estoy diciendo que dejen de tomar los remedios que tu médico te recetó. Simplemente les cuento qué bueno que es saber que existen opciones naturales. Pero bueno, vamos al grano. Cuánta cúrcuma consumir por día? Cuál es la dosis? Y lo que se recomienda son dos gramos de cúrcuma por día junto con pimienta negra. Esta fue la dosis utilizada en la mayoría de los estudios para obtener esta dosis. Si utilizas cúrcuma en polvo, basta con consumir media cucharadita de té, lo cual equivale a dos gramos junto con una pizquita o una puntita de la cucharadita de té de pimienta negra. Si quieren que sea más específico con la dosis, pueden mandar a manipular los comprimidos de curcumina con piperina. Y para esto se recomienda 500 miligramos de curcumina más 5 miligramos de piperina. Es así como pueden pedir que lo manipulen y esto pueden consumirlo hasta dos gramos por día. Ahora, algo muy importante. Si utilizas la forma en polvo o cúrcuma rallada en tus preparaciones cuando cocinas, recordá de no calentarlo demasiado porque la curcumina es muy inestable. Agregalo al final de la cocción y que no quede calentando por más de 10 minutos porque puede perder su efecto. Ahora, ¿qué hay de los efectos negativos? ¿Tiene alguna contraindicación? Bueno, con más de dos gramos, principalmente a partir de 3, 4 gramos por día, en algunas personas que son más sensibles puede provocar molestias estomacales, diarreas, náuseas, vómitos. Además, es muy importante que si estás embarazada o dando de mamar, consulte siempre con tu médico porque no se hicieron estudios que, digamos, validen la seguridad de la cúrcuma en este grupo de personas. Por otro lado, si tomas remedios anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, es muy bueno que consultes con tu médico porque la cúrcuma podría interferir en sus efectos. Ahora, gente, la cereza de la torta. ¿Qué hay de la famosa leche dorada o Golden Milk? Esta es una bebida que combina los magníficos efectos de la cúrcuma, el jengibre y la pimienta negra. Y bueno, también la leche. Y para prepararla puedes utilizar 200 a 300 mililitros, es decir, una taza de leche animal o vegetal. Por ejemplo, leche de soja. Colocarlo en una olla a fuego lento. Vas a agregar media cucharadita de té de cúrcuma y cuando esté caliente sin que hierva, muy importante para no inactivar a la curcumina, vas a agregarle media cucharadita de jengibre y una pizquita o una punta de cucharadita de té de pimienta negra. Esta bebida puedes endulzarla a gusto. Lo que te recomendamos es que no utilices mucha azúcar. Puedes utilizar, por ejemplo, una cucharadita de miel para no excederte la dosis de azúcar por día y listo. Con esto tienes una bebida muy buena con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Lo recomendado es consumir una taza por día. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Comparte este material en tus grupos. Es muy importante. Déjame tu comentario y tu pregunta. Vamos a debatir este asunto y ponernos like. Esto es muy importante para que podamos seguir haciendo estos videos y seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau chau.